Muy buenas a todos, seguimos con Games in Impact Y es que vamos a ver, porque hoy es día lunes 26 En el cual se vienen muchas cosillas Ya sabéis los eventos que venían para hoy El de las cajitas, el de las misiones con Mona Y más cartas de Klee Así que vamos a ir viéndolo poco a poco todo A ver que nos van poniendo esta gente Que nos van contando Bueno, pues si nos venimos al menú Tenemos en el correo la carta de Klee Que ya salían por la tercera, sí Tenemos que la primera, recordemos Que nos dio 200 gemas Nos daba resina y nos daba experiencia Luego en la segunda nos daba 100 protogemas 10 zonquitos de estos que sabéis que están por las casas de Monsta Sobre todo y por muchos más lugares Pero siempre por las casas Y sirven para evolucionar personajes Y más resina A su vez en esta tercera carta lo que nos dan son 100 de resina Nos dan una colita de lagarto Y a su vez más resina débil Y bueno, pues recogemos, evidentemente Ahí estamos Y luego tenemos misiones del pase de batalla actualizada Ya sabéis que las cajitas ahora Se vienen con una al día Que podemos abrir Y son misiones para el pase de batalla Que bueno, vamos a echarle un vistacillo ahora exactamente A ver cómo son y qué hacen Y estas cosas Vale, el bazar de las maravillas ya está activo Y se han añadido nuevas misiones del pase de batalla Completar las misiones Bueno, pues venga, recogemos Mil moras que no nos viene nada mal Últimamente las hago un poquito escasas Y nos vamos a ir al pase de batalla A ver qué es esto de las nuevas misiones Bueno, pues tenemos nuestras misiones diarias Perfecto, tenemos A ver, consume, 10 minerales Cargo del día Vale, aquí están las normales Y luego tenemos por aquí Recolecta 100 especialidades de monza Un desafío del lobo del norte Gasta 50.000 500.000 moras Bueno, pues más cocina 20 platos Tal, 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 tal Y más o menos viene a ser lo mismo Vale, aquí lo tenemos En evento Entrega materiales 5 veces Al bazar de las maravillas 5 veces Entrega materiales 5 veces Y quedan 6 días Con lo cual es una caja por día Bueno, pues vamos a ver De qué trata esto Si las encontramos Y cómo va Pero no solo eso Sino porque si nos venimos aquí A donde tenemos Todas nuestras historias de eventos ¿Vale? En el ordenador en este caso Sería como un F5 Y ya sabéis que teníamos Las pruebas para probar a Klee Y otros personajes En los cuales Bueno, pues nos dan 20 protogema Y alguna otra cosilla más Teníamos ya El Carpe Die En que ya se acabó Si fuisteis constantes Y recibisteis Las 7 recompensas Y al final llegaríais A las 300 protogemas Y bueno, empezamos Con Astrolavos Astrolavos Que bueno, pues es la inición De la misión legendaria De Mona En la cual Pues bueno Veremos a ver Que este tipo de misiones Y demás Nos pide Y bueno Se requiere nivel 38 Con lo cual Actualmente yo No puedo hacerla Así que esperaremos Un poquito Para ver como es Y a su vez El Bazar de las Maravillas Pues bueno Dice Bazar de las Maravillas Tiempo restante 6 días Dicen que un comerciante De Liyue Ha estado viajando Por los lugares Afirmando que tiene Entre manos Un Entre manos Un buen negocio Para el que se necesitará La colaboración De sus socios Ah, mira, mira, mira Podemos Vale, vale Abrirla Y ver la pista Vale, pues abrimos Y vemos la pista Y dice Se rumorea que si ha visto A una persona extraña En la ciudad de Mondstadt Bueno, pues vamos a ir A la ciudad de Mondstadt A ver si la encontramos Bueno, pues nos encontramos Exactamente a las puertas De la ciudad de Mondstadt Porque vamos a encontrar Aquí en esta esquinita A nuestro nuevo comerciante Vale, seguro Entrése por la puerta principal Giráis a mano derecha Y aquí la encontréis Con un super icono Al lado de la floristería Vale A lo más puro estilo Elvis Ok Vemos que tiene Un outfit Con muchas cosillas Mira, tiene hasta bolas De dragón ahí Bueno, y vamos a ver Que es lo que nos dice Este señor Bueno, pues una vez Que acabas de hablar Con este señor Lo que te dice Es que te va a hacer Una serie de encargos En las cuales Vas a tener que traerle Una serie de Bueno, pues cosas Que te pida Y a su vez Te lo cambiará Por una caja Así que vamos a ver ¿Necesitas algo? Estoy aquí para hacer negocios Viene aquí por la caja De mi A ver Estoy aquí por hacer negocios Vale Pues mira Hoy lo que nos pide Son 10 setas Vale Tenemos 101 Con lo cual No tenemos Ni que hacer nada La canjeamos Y supuestamente Ya tenemos una cajita Vale Necesitas algo Y vamos a darle Que viene aquí Por mi caja de rarezas Vale Y dice Aquí tienes Tus productos Genuinos Vale Ok Pues ya tenemos Nuestra primera caja Vale Tenemos que elegir una Dice caja de rarezas Deliven Y cual elegimos Bueno Como estoy con Diluc Voy a coger la de fuego Son 7 cajas Tenemos la oportunidad De abrir una Así que Abrimos la de fuego Y nos trae 8 minerales 30 protogemas Y 20.000 De mora Vale Y así a su vez Vamos a ir Haciendo esto Una vez Por día Vale Porque si yo ahora Me vuelvo Vamos a intentar A decirle Estoy aquí Por hacer negocios Y ya está ¿Ves? No nos deja ¿Vale? Volvemos a intentar Estoy aquí Por hacer negocios Nada ¿Vale? Es una vez Por día Son 7 cajas Son 7 días Así que ya sabéis Cómo hacer esto Y desgraciadamente No tengo El nivel necesario Para completar Astrolabos Así que en un futuro De estos días Espero Pues conseguiremos Ver a Mona Con sus Nueva misión A ver Qué nos trae Así que hasta entonces Espero que os haya gustado Aquí tenéis la pequeña guía De cómo hacer esto Ya sabéis que El Bazar de las Maravillas Se va a cambiar Todos los días Y lo que tenéis que hacer Es ver la pista De dónde se encuentra Para ir a buscarle En esa ubicación ¿Vale? Y en este caso Nos dice que bueno Que está aquí En el día de hoy Así que Pues nada Aquí os lo dejo Sin más Me despido Hasta la próxima Adiós